El sorotongo, un tombo de un fraile Para que saque un amante al baile Salga usted, salga usted, salga usted La quiero ver, salta y linda, por él y volar Salta y linda, por él y volar El sorotongo no lo sabía yo Si no, no se hará que le lo enseñó Salga usted, salga usted, salga usted La quiero ver, salta y linda, por él y volar Salta y linda, por él y volar Salta y linda, salga usted, salga usted La quiero ver, salga usted, salga usted La quiero ver, salta y linda, por él y volar 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 ¡Gracias! ¡Gracias!